Creo que es este toro, Daniel Olivera Nunca cantamos dos, eh Va a ser de mil traveses con el toro Yo estoy en cuero Yo que tengo canto en cuero Yo vengo a cantar en cuero Le preguntaron al maestro Mario ¿Qué toro puede ser? Yo lo canté con las dos, yo tenía 25 La letra la conozco, era así Princesita rubia de para el fin Hoy día de mi sueño juvenil Lo que empeorando flores Un día de abril Recuerdo por las calles de Madrid Un monstruo roja para usted Roja como el ansia de querer Rosa sin la vela Blanco de ilusión Y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clave Para enojar Para el querer Lo que empeorando Los venes de ilusión Su corazón Robo pulso Y la madre Le va muriendo Y el pregón Me va siguiendo Un cariño y un clave Lo que empeorando Solo en la vela Lo que empeor Un cariño y un clave Para enojar Para enojar Para el querer Lo que empeorándole Lo que empeorando Lo que empeor á 큰 Lo que empeorando Lo que empeorá